Hola, soy Luciano Muselo. Y yo soy José Felipe Jarrín. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. El KitoFest anuncia su décima quinta edición. Décimo quinta, qu-qu-qu-qu-quince años. Será el 5 y el 6 de agosto y hay 20 bandos confirmados. Jimena Sarriñana. Varón Rojo. Sudacaya. Los Cafres. Cataclism. Lola Boom. Trebol. Swing Original Monks. Narcosis. Epidemia. Y muchos más. Y regresa nuestra serie de Lyric Videos. Colaboraciones entre músicos y artistas visuales. Este es el Lyric Video hecho por Alex Madrid para Lunares de Skinny Jeans. Todo lo que es el pop rock. Lleguen a esta sesión de bolero de Munibri. Mixtura 17. La primera conferencia de estudios en cultura y música del Ecuador ya es este 8 y 9 de junio. Además de las conferencias, conversatorios y ponencias, hay talleres. No se pueden perder la oportunidad de aprender mixing y beat matching con DJ Riobamba. O música orgánica con fabricantes. O técnicas de distribución digital de música con BigQui. Y este 8 de junio en La Ideal, por solo 5 dólares, pueden ver a Nicola Cruz, Quixosis y Magallanes de Colombia. Un proyecto Vaporwave que también va a estar en Cuenca y en Guayaquil con Latre y Lola. La teléfono sacó un nuevo videoclip para su canción A la Espera. La canción es dedicada a un nuevo bebé y en el video ella viaja a la playa. Y hablando del teléfono, tenemos 5 discos para sortear de Esto no pasa en América. Para participar suban una foto de ustedes con un primo de Larry, la mascota del teléfono. Suban las redes con el hashtag Lo Nuevo RC y el hashtag Bring Larry Home. Debería verse algo así. Chequen nuestro artículo sobre el nuevo video de Toño Cepeda que pronto sale y que es un Western Sci-Fi. Esta semana grabamos una sesión con Kevin Johansson. Y un pequeño dato sobre el Quito Fest. Este año el festival por primera vez en la historia costará. El arte vale más de lo que cuesta. Y los 100 original monks anunciaron que están grabando su segundo disco. Y esto fue todo para esta semana. Ya nos vemos la próxima. Chao. Chao.